¿Por qué ella se puso a vivir con una señora que vivía en las caballitas que yo tenía allá abajo? ¡Ay! ¡Búntame el teléfono! ¡Aló! ¡Hola! ¡A ver, nene! ¡Aló! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¿Quién es? ¡Diga chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, aló! ¡A ver, nene! ¡Algo del teléfono! ¡Algo del teléfono! ¡Algo del teléfono! ¡Chao! ¡Chao!